Bueno, mira, se nos dañaron aquí una armotante, una lámpara que se va a reparar y que se va a enderezar y se va a arruinar. Y lo que es la cerca perimetral, lo que es el portón y la cerca, cuando se lia del aeronazo, nos cayó arriba de la cerca y nos la dañó, nos la tumbó. Y que están repasando las reparaciones estas, que están enderezando los postes y se están soldando y colocando la malla nuevamente.